Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial En esta oportunidad te voy a mostrar como cambiar el favicon de tu blog de blogger Bueno, para comenzar accedes a tu blog de blogger y te ubicas en el menú de la parte izquierda en la opción que dice diseño clic en diseño y aquí nos muestra el favicon de tu blog en el cual se muestra el icono de blogger el favicon es el icono pequeño que se muestra en la pestaña de tu navegador cuando accedes a tu sitio web aquí por ejemplo muestra el favicon de blogger el icono de blogger y lo voy a cambiar le voy a dar clic a editar y voy a subir mi favicon accedo al escritorio de mi laptop y voy donde dice favicon y aquí tengo lo que es el favicon 16x16 lo voy a cambiar y ya se ha adjuntado si deseas lo quitas para que lo subas nuevamente le voy a dar clic a guardar y como puedes observar ya se actualizó ya no se muestra el favicon de blogger y cuando accedo a mi blog actualizo y ya no se mostrará el icono de blogger actualizo y como puedes observar ya se muestra el icono de mi canal de youtube el favicon de lo que es mi canal de youtube el logotipo de mi canal de youtube y aquí nos muestra como puedes observar la actualización y el favicon nuevo que se acaba de actualizar con los pasos que te acabo de mostrar bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de blogger y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días y es completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse y mostraré el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el primer negocio y en el primer saco de las herramientas de la tecnología de la información para darle enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo